Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy nos sumergimos en el estudio de un artista multidisciplinar. Desde murales hasta esculturas, pero sobre todo, mucha identidad y mucha pasión. Él es uno de los referentes del arte urbano en España. Él es Okuda Sanmiguel. Muy buenas, Okuda. ¿Cuándo empiezas a hacer tus primeros grafitis? Yo creo que con 16, 17 años, empiezo a pintar en las calles de Santander. Mi inspiración viene más de mi época académica y del surrealismo clásico o del pop art, más que del grafiti. ¿Y cómo era ese movimiento? ¿Os juntabais unos cuantos? ¿Os ibais de repente a pintar una noche? La verdad que en vez de pasarla en discotecas como todo el mundo, lo pasábamos en lugares abandonados como fábricas y cosas así. El color desde el principio siempre fue uno de tus señas de identidad. Sí, bueno, la verdad que hace como en 2008-2009 que empezamos a hacer una serie de exposiciones por el mundo con otros artistas y vi como que empecé a madurar más mi obra de estudio porque antes sí que el color estaba presente en mi obra de la calle, pero tenía como dos obras diferenciadas. Una más surrealista, clásica, más gris incluso de estudio y algo más impactante en la calle, pero que trabajaba más las letras. Entonces esos dos mundos se fueron juntando y se fueron geometrizando. Y como artista tienes a todo un equipo de gente que no suele ser en muchas ocasiones lo normal, ¿no? Bueno, pues sin querer, creo que hoy en día somos como 18 personas, unas 10, 12 de oficina y 6, 7 aquí. Y de ese cambio, de cómo una pequeña obra cambia el espacio, ¿cuál dirías que es tu obra que ha cambiado más? Creo que la iglesia de Llanera, ¿no? Porque se unieron varias cosas, ¿no? Que era un edificio de arquitectura clásica que encima era un templo religioso, aunque luego no, entonces ya se junta religión, arquitectura, skate, porque al final es un skatepark que hacía la simetría perfecta entre el techo, las cúpulas y lo de abajo, y eso me pareció increíble. Y bueno, y arte contemporáneo. Entonces creo que todos esos elementos eran un combo perfecto para convertirse en lo que se convirtió. Gracias.